Dijo un sabio Yo sé que cuando me escuchen me van a criticar Se pondrán a decir que yo no estoy en nada Pero siempre están pendientes a lo que hago Que porque me va bien, que a ellos les va tan mal Si son mejores que yo No me echen a mí la culpa si es que así lo quiso Dios Nunca estoy pendiente al éxito de nadie Doy la mano al que me brinda su amistad No confundan la humildad con ser cobarde No me tiren si su techo es de cristal Yo sé que cuando me escuchen me van a criticar Que yo no estoy en nada Y yo voy a decir No le gusta lo que hago pero están pendientes a mí No le gusta lo que hago pero están pendientes a mí No le gusta lo que hago pero están pendientes a mí Aquellos que se la pasan criticando eso les quiero decir No le gusta lo que hago pero están pendientes a mí Que te sobrero da por cuatro de aquellos que están allí Maribel en paz No le gusta lo que hago pero están pendientes a mí Vale enemigo yo soy veneno y para los pobres agüita de alconjolí Como en los tiempos de antes Como me querían escuchar Arreglo de Tito Rivera Artillería pesada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Critican lo que yo hago pero están pendientes a mí Para pedirte a mi trabajo y a mi forma de vivir ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie déjeme vivir así Porque yo tengo que no te gusta Lo que te traje pa' ti Biscochito de ti Así Ya lo escucharé hablando Diciendo Vea lo que abre Yo sigo con mi swing Si es que no te gusta así Porque estás pendiente de mí Deja de vivir mi vida Y preocupate por ti Si es que no te gusta así Porque estás pendiente de mí Le envía bendiciones a través de sus fregones Este sonero feliz Si es que no te gusta así Porque estás pendiente de mí Viene tu vida Vivir en ahora